Los peritos investigadores son la parte medular para el inicio de las investigaciones atendidas por la policía ministerial, pero a pesar de haber redoblado sus esfuerzos tras instaurarse la aplicación de los juicios orales en el estado de Zacatecas, el sueldo para los peritos en esta entidad es de los más bajos en el país dentro de las actividades profesionales especializadas. Mi sueldo es de 1.800 quincenales, ese es mi sueldo. ¿Para qué alcanza? Para nada. Con un sueldo promedio relativo a los 130 dólares por quincena, los peritos han solicitado en repetidas ocasiones la homologación de su salario. De su trabajo con alto grado de especialidad, depende en gran medida la integración de los expedientes para la correcta impartición de justicia en una de las zonas más violentas del país. Tengo seis años en esta dirección, hay compañeros que tienen 12 años y no ha habido un aumento significativo. Si comparamos con el aumento de lo que es canasta básica, gasolina, todos los gastos que tenemos como padres y madres de familia que somos, y que somos el sustento de nuestras familias, necesitamos un aumento salarial, porque también como se comenta, estamos a disposición de la procuraduría las 24 horas, para muchos es imposible tener otro trabajo. Tras las constantes negativas a ser recibidos por el procurador de la entidad, su jefe de mayor rango dentro de la institución, los peritos han solicitado la intervención del gobernador del estado para la atención a sus demandas. Tenemos tres semanas solicitando subir aquí con él y no nos ha recibido. En los últimos años, el aumento de la delincuencia en la región ha demandado un mayor equipamiento para el trabajo de los peritos, sin mencionar el alto riesgo que corren al atender los incidentes relacionados con hechos de violencia. Nosotros corremos mucho riesgo, desde el traslado que hacemos a todos los distritos, entonces, y pues en la actualidad, la delincuencia como se encuentra. Por toda respuesta y previo al encuentro con el mandatario, los directivos de la procuraduría del estado pidieron aguantar a los peritos a que las condiciones presupuestales mejoren. Hay que ser leales a nuestras convicciones y la principal convicción de la gente que yo veo aquí, que conozco, que es la organización. Vamos siendo organizados, vamos siendo respetuosos y vamos a echarle ganas. Tras solicitar el aumento de sueldos, algunos peritos se han declarado temerosos de sufrir represales de sus directivos por la solicitud del aumento salarial. En el estado de Zacatecas, Lina Informativa, Omar Hernández.